El posparto es una etapa complicada y exigente. La madre debe recuperarse del parto, pero requiere suplir las necesidades y los cuidados del recién nacido. En este sentido, algunas recomendaciones serían preparar comidas con antelación para no tener que hacerlo en los primeros días de reposo tras la vuelta del hospital. Pensar previamente quién se va a quedar a cargo de las mascotas en el caso de que las haya, durante la estancia en el hospital y algún día más si es necesario. Poner un límite a las visitas si éstas llegan a agobiar a los padres primerizos. Se les puede decir que mejor pueden conocer al bebé cuando hayan pasado unos días y estéis más tranquilos. Dormir y descansar cuando lo haga el bebé. Si se aprovecha para hacer otras cosas, la mujer estará agotada para cuando el bebé se despierte. Priorizar ciertas cosas y aplazar lo que no sea necesario. Pedir ayuda para cosas básicas pero necesarias y cuidarse para poder cuidar al bebé. Hacer algo de ejercicio tras el visto bueno del ginecólogo y o del fisioterapeuta de suelo pélvico. Cuidar la alimentación y la hidratación y buscar ayuda cuanto antes si hay cualquier síntoma de depresión postparto. El postparto es una etapa dura y de muchos cambios y adaptación a esta nueva vida de padres primerizos. Es por tanto una etapa de aprendizaje que llegará con la práctica, la propia experiencia y el instinto maternal. Con el paso de los días cada vez se tendrá más confianza y se disfrutará más.